Y como lo detallamos, tenemos ya en este momento en vivo y en directo a Jorge Ceballos, director ejecutivo de las empresas de telecomunicaciones de nuestro país y también como preámbulo para que la gente ya lo pueda entender el tema, ya a través de la ley de apoyo humanitario, las empresas telefónicas no pueden cortar los servicios telefónicos ni internet por falta de pago durante la emergencia sanitaria. Así que es una situación que ellos no están de acuerdo y por esa razón tenemos ya a Jorge Ceballos en este momento. Adelante. Nos gusta saludar a la audiencia de este importante medio. En realidad es una acotación, Jefferson. Nosotros no podemos cortar servicios desde el mes de marzo, que se expidió la resolución 133 de Arcotel, impidiendo el derecho que tienen los prestadores de servicios en la ley orgánica de telecomunicaciones. Entonces, el problema que tenemos de liquidez es que se vienen generando una serie de facturas impagas que en una medida que inicialmente se creó para favorecer a quienes hayan perdido su empleo por una u otra razón, tengan problemas para realizar estos pagos, se extendió o se malentendió como un llamamiento que ningún usuario tiene por qué pagar el servicio. Esto evidentemente causa serios problemas en la industria, puesto que la liquidez de la cual dispone se reduce considerablemente, afectando la cadena de pagos. Jorge, justamente es una situación que ustedes ya han manifestado su preocupación en todo sentido. En este caso, hasta el momento, ¿cuáles son las alternativas que ustedes han propuesto al gobierno ecuatoriano? Bueno, hay varios cambios regulatorios que se vienen discutiendo por algunos meses y que finalmente no han tenido la voluntad política de implementarlos. Uno de esos es que se actualice el reglamento de tarifas que se paga o que las empresas tienen que pagar al Estado. El Ecuador es el país con los pagos de espectro, los segundos pagos de espectro más altos de la región, somos el país con las cargas tributarias y regulatorias más altas en términos específicos del sector de toda Latinoamérica y lo que necesitamos aquí es empezar un proceso de reducción de costos de producción hacia la industria que permita a uno aliviar el nivel de gastos que tiene y luego favorecer la inversión y también la reducción continua de precios a los usuarios. Justamente durante la emergencia sanitaria, durante los momentos también más difíciles que tuvimos que afrontar como ecuatorianos, el gobierno anunció y dio esta disposición de que no se corten los servicios de telefonía y también de internet, pero ustedes también solicitaban a las personas que tengan acceso o las facilidades de pago lo puedan realizar. ¿Cómo se ha realizado esta situación? ¿Han tenido voluntad de la ciudadanía con respecto a esto? Bueno, los centros de atención al cliente físico se empiezan a hacer. Nosotros desde un inicio de la pandemia, a más del aumento de la oferta de valor, realizamos unilateralmente a favor de los clientes. Se les duplicó el ancho de bandas, se les dieron más megas, se les dieron más minutos, absolutamente grandes y por voluntad unilateral que las empresas, de las operadoras que operan en el país. Esto, hoy por hoy, lo que es de hacer la pandemia de que aquellos, aquellas personas, aquellas empresas que efectivamente tienen la posibilidad de pagar, que lo hagan. El no hacerlo está rompiendo una cadena de pagos que afecta a proveedores, a los mismos trabajadores, a la generación de empleo, y finalmente pueden poner en riesgo las mismas conexiones. Si se llegan al punto crítico en que las empresas se ven imposibilitadas de pagar por los enlaces internacionales, es justo lo que nos permite al Ecuador en términos insertarlos al Internet. Entonces, la Transamblea ha aprobado una serie de medidas que se pueden utilizar para refinanciar de los operadores que han estado abiertos desde mucho antes y posiblemente tengan ofertas específicas para los usuarios que así lo requieran. Pero la idea es que los consumos que se generen sean pagados cuanto antes de tal forma de que la cadena de pagos no se rompa. Hoy por hoy las telecomunicaciones han demostrado ser un canal central y básico para cualquier actividad económica. Nos ha permitido estar en contacto con familiares y amigos, pero también nos ha permitido continuar siendo productivos a través del teletrabajo, continuar educándonos con la educación y seguir al tanto de cualquier indicación. Justamente días atrás también varias autoridades y también el mensaje que se percibe por parte del gobierno es el apoyo de multinacionales, de grandes corporaciones y empresas. Por parte de ustedes también queremos saber cómo han visto y también cómo analizan este mensaje quizás del gobierno del tema de que tengan que obviamente apoyar entre comillas durante la emergencia, porque según ustedes atravesarían momentos difíciles en las próximas semanas si no recuperan por lo menos lo invertido hasta el momento. A ver, nosotros hemos hecho aportes a múltiples iniciativas ciudadanas de apoyo a los menos necesitados, tanto en la organización de alimentos, bebidas, como inclusive conectividad a aquellas personas que valientemente actuaron en primera línea, sobre todo en las críticas de la pandemia. Este es un aporte que lo hacemos gustoso, pero lo que no vemos es que existe una solidaridad entre el Estado y el sector privado. Al sector privado se le obliga a pasar más de 210 días sin cobrar, pero a pesar de eso se tienen que pagar pagos de tributos oportunamente al SREI. Le grafico una cosa, por ejemplo, que no ha pagado marzo, no ha pagado abril, mayo, y posiblemente no pague júmulo. Genera IVA, genera ISE lastimosamente por la Asamblea que aprobó un incremento o una creación de un 10% de IVA a los planes por pagos desde diciembre. Y todos esos pagos por ISE y por IVA los tiene que hacer la empresa a pesar de no haber recibido los dineros en Sudarcas. Entonces, la escasa rigidez que por sí tiene, tanto por la caída de venta de productos como por el alto pago de improbabilidad que existen en las cuentas, se ve esfumado hacia el pago de tributos, lo cual creemos que es algo ilógico. Como le digo, hay una agenda regulatoria que tiene que ser reformado, los costos de producción para la industria son los más altos de la región y estamos desfasados completamente, mientras que en otras latitudes se dan ya metodologías como el sábado regulatorio de tal forma que industria y sector público definan lo que es mejor para el desvío y ese es el objetivo número uno que tenemos en los ecuatorianos. Es imposible que a pesar de estar ya en el siglo XXI, de la necesidad que tengamos, que tenemos para usar la telecomunicación es como un medio de productividad, un medio de comunicación entre personas. Existen más de 300 personas en el Ecuador todavía sin conexión alguna, no tienen internet, no tienen internet fijo, ni móvil, ni siquiera teléfono. Entonces la industria ha hecho aportes del 1% de sus ingresos por varios años en un fondo que debe sumar suave más de 300 millones de dólares y que el Estado lastimosamente lo ha desviado a otros fines y no hace la conectividad de los no conectados como efectivamente debe ser. Hay otros cambios, por ejemplo, se puede permitir la deringación de ciertos pagos que las empresas hacen hacia justamente estos proyectos donde no hemos llegado a la conectividad. La idea sería que todos los ecuatorianos estemos conectados y que al favorecerse la inversión a producir los costos estemos conectados cada vez con mejor velocidad, a mayores capacidades y de mejor forma. Uno también, y ya analizando la situación y el mensaje que trata de proyectar el gobierno, es decir, hasta agosto ustedes no podrían cortar el servicio a los ciudadanos por falta de pago. Ustedes, económicamente, ¿cómo se visualizan de aquí hasta agosto en base a la situación que vemos ahora? Es complicado, mejorando la cosa a medida que, como le digo, los centros de atención físico se implementan. Fija donde sigue habiendo una cultura de la ciudadanía de ir a hacer el pago a precio. Y creo que tenemos que trabajar mucho en digitalización de las actividades. En la práctica es que pasar de ese modelo físico a ese modelo virtual nos va a tomar un poco de tiempo. Como les decía, en la fase más crítica de incobrabilidad, nosotros tuvimos empresas que estuvieron en el rango entre 50 y 65% de los facturados e incobrables, algo que es inviable a cualquier industria. Es una industria intensiva en uso de capital y, por lo tanto, tiene cierto aguante, pero vía sin cobrar es demasiado para cualquier organización. Entonces, lo que estamos buscando es justamente vías de alivio a través de este mes compartido, en que el Estado también difiera ciertos cobros que tiene con nosotros y reduzca ciertas cargas que no guarda el medio internacional con los cánderes de OECD, organización a quien aspiramos a entrar como país. Ahí teníamos justamente declaraciones de Jorge Ceballos, director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones del país. Jorge, estaremos atentos a cómo evoluciona el tema. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Ahí teníamos justamente declaraciones y también muy atentos a lo que pueda pasar ya en los próximos meses. Les ratificamos con la aprobación de la Ley de Apoyo Humanitario. Las empresas telefónicas no pueden cortar el servicio a las personas que no hayan pagado justamente mensualmente cada uno de los servicios que le proveen cada una de las empresas a nivel nacional. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con nuestra compañera Raquel Ceballos en su segmento de Economía y Negocios. Gracias. 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 Gracias.